todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy tu fecha real dofe pega 4 real 6 4 4 4 nueva york real 37 42 31 loto pool real 82 19 84 39 lotería real en primera 60 en segunda 90 y en tercera 84 y en tercera 84